Oración a Jesús Nazareno de los Milagros Oh Jesús Nazareno de los Milagros, Señor y Redentor nuestro, que llevando sobre tus hombros la cruz, subiste al Calvario para ser clavado en ella. Te doy gracias porque como manso cordero, cargaste el pesado madero para expiar mis pecados, y dar tu vida por la salvación de todos. Perdóname Señor y ten misericordia de mí. Jesús Nazareno de los Milagros, vuelve tu mirada y ten misericordia de mí. Oh amado Jesús de los Milagros, camino, verdad y vida, creo que eres la fuente del amor, del perdón y de la compasión, vuelve tu mirada hacia mí, para que comprenda cuánto nos amas. Humildemente te imploro que me concedas la gracia de vivir según la voluntad del Padre, y de asemejarme cada vez más a ti. Dame tu luz, Señor, y ten misericordia de mí. Jesús Nazareno de los Milagros, vuelve tu mirada y ten misericordia de mí. Oh Jesús Nazareno de los Milagros, soberano mártir del Golgota, protégeme de todo peligro y condúceme por tu camino. Líbrame de todo mal y ayúdame a ser siempre fiel a ti. Entra en mi hogar, bendice a todos los que me son queridos, y haz que disfrutemos de la paz que sólo tú puedes darnos. Tú que nunca abandonas al que te invoca, y eres consuelo de los afligidos. Señor de los Milagros, ten misericordia de mí. Jesús Nazareno de los Milagros, vuelve tu mirada y ten misericordia de mí. Oh Jesús Nazareno de los Milagros, Rey del Universo, creo en ti. Aumenta mi fe, espero en ti, fortalece mi confianza. Tú sabes que te amo, inflama mi caridad, concédele que sea tu discípulo en la gran familia de la iglesia, y que trabaje para crear un mundo nuevo, en donde reinen el amor, la paz y la hermandad. Hazme tuyo, oh mi buen Jesús, y ten misericordia de mí. Jesús Nazareno de los Milagros, vuelve tu mirada, y ten misericordia de mí. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Nazareno de los Milagros, vuelve tu mirada, y ten misericordia de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!